20 Curiosidades de Dragon Ball versión 2 Las raíces Saiyajin llegan solo hasta la segunda generación, por lo tanto Goten y Trunks no deberían tener esta habilidad, por una extraña razón si son poderosos luchadores de pelo rubio. La raza de Picoro, los Namekianos son unisexuales, no existe el género femenino en su planeta, de hecho se reproducen solo por huevos que expulsan de su boca. Además de la super fuerza, transformaciones y agilidad, un Super Saiyajin debe tener una cualidad que no puede faltar, su estilo de cabello debe permanecer igual durante toda su vida, por esto Goku y Vegeta dejando fuera a GT siempre tienen el mismo peinado. De las decenas de geniales ataques que tiene Goku, el Puño Dragón es el único creado y realizado exclusivamente por él. Bulma es el personaje anime más usado en la industria pornográfica, se han hecho más de 200 relatos eróticos animados de ella. ¿Cómo no si esa mujer es más candente que las patas de un camello en verano? En toda la saga de Dragon Ball han habido 262 peleas. Dime tú, ¿Cuál ha sido tu favorita? La mía es entre Majin Bu y Goku. Muchos nombres de los personajes tienen doble sentido. Goku significa Rey Mono, Milk Pezón, Gohan Arroz Blanco, Bulma Pantaleta, Picoro Caracol, Vegeta Vegetal. No se sabe de qué color es la sangre de Goku, a veces sale roja, morado o verde. Hay dos teorías, son errores de animación o en cada una de sus fases tiene diferentes colores de plasma. Si comparamos GT con el resto de la saga, tuvo un 70% menos de audiencia y 55% menos de ganancias en dinero. Con razón fue todo un fracaso. Tenían planeado transformar a Goku en Super Saiyan 4 en la batalla con Cell durante Dragon Ball Z. La idea se rechazó para tener más historia que contar a futuro. Todos los openings del anime son creados a partir de canciones realizadas por fanáticos. Ellos les compran los derechos y luego modifican con una banda sonora profesional. Aunque parezca lo más poderoso del universo, las esferas del dragón tienen restricciones. No pueden revivir a nadie que muera de forma natural o lleve más de un año de fallecido. No pueden destruir planetas ni criaturas sagradas o demasiado poderosas. Si viéramos todos los capítulos de la serie de forma seguida sin comerciales ni pausas, tardaríamos 3 años en disfrutar de la historia completa creada hasta hoy en día. No se sabe qué raza está en Shinhan. Primero que todo, tiene 3 ojos y en un capítulo donde le cortan un brazo dice que le va a volver a crecer. Cosa cierta ya que en los próximos episodios lo vemos con todas sus extremidades. Muchos dicen que es hijo de algún Kaiosama. Existen 3 películas de Dragon Ball en acción real, o sea con actores reales. Obviamente las 3 son un completo asco. De hecho, solo por verlas te infectas con sífilis. El Kaioshin de generaciones pasadas es el personaje más viejo del universo. Tiene aproximadamente 75 millones de años. En GT decidieron volver a Goku pequeño, porque pretendían que la saga volviese a sus inicios de Dragon Ball clásico con Goku pequeño. Existe un manga parodia a Dragon Ball, en donde se muestran a todos los personajes de forma exagerada y ridiculizada. Lo peculiar es que el propio creador original de la serie, Akira Toriyama, ayudó a realizarlo. El anime ha tenido crossover con muchas otras series. Entre las más conocidas están Ale y One Piece. Son momentos verdaderamente épicos. No hay nada como ver a tus personajes favoritos juntos. Cuando fue el supuesto término de la serie hace años, la empresa Toei decidió incluir un final donde Goku se despidiese de la audiencia, con el fin de que no fuese tan chocante o triste para los niños. Esto es todo por hoy, puedes suscribirte al canal para ver más contenido. Si no sabías alguna de estas cosas o te gustó el video, regálame tu like y compártelo con tus amigos. Yo soy Dogmas4 y nos vemos en la próxima.